I'm en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos para gozar del amor, baby. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con cama, yo quiero ver como ella nos menea, me besé pum pum, girl. Es una vecina cuando baila que el mundo no la vea, I like you pum pum, girl. Con cama, yo quiero ver como ella nos menea, me besé pum pum, girl. Tiene adrenalina, me da la vista, me te ame lo que sea, I like you pum pum, girl. Si me es que está solita, acompáñame, la mancha de nosotros tú lo estás. LleFC, yo quiero ver como ella nos menea. Lo sé pum pum, girl. Es una vecina cuando baila, quiere que tenga una bella I like you, pum pum, girl Con calma, yo creo que como ella lo maneja Me puse pum pum, girl Tiene de maní, me da la vista, pero déjame lo que sea I like you, pum pum, girl La chuna de brosa, que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa, con la curva nitrosa Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, tal es duro Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 tal es duro Con calma, yo creo que como ella lo maneja Me puse pum pum, girl Es una vecina cuando baila, quiere que tenga una bella I like you, pum pum, girl Con calma, yo creo que como ella lo maneja Me puse pum pum, girl Tiene de maní, me da la vista, pero déjame lo que sea I like you, pum pum, girl Como ella, dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa, con la curva nitrosa Terremoto, se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro I'm in vivo I'm in vivo Sube, sube, sube el mic, mic Llevamos, llevamos, llevamos pa' la dosadera, full, baby I'm in vivo Sube, sube, sube el mic, mic ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila que el mundo no la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Tiene renal y le mete la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl Sabí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Chiqui, 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 chiqui